Hola a nuestros amigos de la Ruta 3RD, nos encontramos acá camino a Hoyo Claro. Estamos mostrando aquí la entrada, es decir, si usted viene por la Autoría del Coral, debajo de donde está el letrero de Punta Cana Bávaro. La Ruta 3RD, bienvenidos todos. Vamos acá camino a Hoyo Claro, Hoyo Azul, Hoyo Claro. Aquí estamos, llegando a lo que es a la entrada de Hoyo Claro. Para poder entrar a este lugar, hay una señal, que es la punta azul. La punta azul es la que señala la entrada hacia Hoyo Claro. Así que damos la bienvenida a nuestro canal, la Ruta 3RD. Así que vamos hacia adelante, sigamos. Así es amigos, estamos rumbo a Hoyo Claro. A mi derecha, a mi izquierda, perdón, está la marca que van a seguir cuando lleguen a este punto de la Autoría del Coral. Tienen que estar muy pendientes de esas dos fundas azules, para poder encontrar el punto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hemos verificado el área y tenemos altas posibilidades de que podemos pasar. Como pueden ver señores, ya hasta aquí llegamos en el carro. Porque a partir de aquí ya el terreno se pone difícil, como ya había dicho. Ven Olivia, es un terreno un poco incómodo y si no hay necesidad no vamos a forzar. Hay muchos vehículos que por la altura ni siquiera pueden llegar hasta aquí. Y otros, como ya vimos, ya pasaron por aquí una Jeepetta y una F-150. Una camioneta, creo que era una Ford F-150 que pasó por aquí también. Y como esta ni es una Jeepetta ni una Ford F-150. Lo vamos a dejar hasta aquí porque no andamos con un plan B. Bueno señores, ya acá lo pueden ver. Vamos aquí señores, ya hay que tener precauciones adicionales. Calga a su muchacho en los brazos. Mientras andas por estos caminos. Sí, el lodo y el agua. Vamos a ver cómo lo hacemos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!